... Tras una vida dándole a la pelota confiesa con cierta resignación que más allá de su retiro de las canchas hay un camino por recorrer. Desgraciadamente no tuve la oportunidad de estudiar, entonces lo único que sé hacer es el fútbol. Así que por ahora prepararme, prepararme bien y tratar de hacer las cosas mucho mejor. Su nuevo desafío trabajando en las divisiones menores del DC United se convierte en una experiencia valiosa de cara a lo que se plantea en el futuro. Bueno, el DC intentó buscar un lugar donde pudiera yo ser útil y bueno, ellos vieron conveniente que primero comience con la Academia y bueno, después ya veremos qué pasa. Un orgullo grande haber sido partícipe de este club que la verdad es que se ha generado muchas cosas y bueno, es muy orgulloso de haber sido parte de equipos tan importantes que se logró el campeonato importante en esta liga. Así que feliz y bueno, ahora como te digo, pensando en mi otro futuro como técnico ahora, pero bueno, trataré de prepararme primero para ver si doy el gran paso de llegar a ser algún día técnico de algún equipo en la liga. Fue integrante de la selección boliviana que logró el subcampeonato de la Copa América del 97 jugada en territorio boliviano. Hoy, en la antesala de una cita similar en la Argentina, el ex delantero de La Verde manda buenos deseos. Apoyando desde lejos, esperando que los chicos puedan hacer todo lo mejor y bueno, por fin que Bolivia salga del pozo que nos encontramos y vuelva a ser la Bolivia de antes. Tono categórico en su respuesta para decir que no tiene planes de volver a Bolivia. Por ahora no, por ahora no, porque tengo una familia numerosa y bueno, yo pienso que dentro de todo acá las oportunidades son mucho mejores para mis hijos, ¿no? Aparte que ya ellos tienen una vida acostumbrada acá y bueno, sería un poco mal de mi parte agarrar y volverme, ¿no? Así que, por eso son las razones que me he quedado y creo que ha sido la mejor decisión que he hecho. Y si el fútbol boliviano llama a su puerta, llegaría un tiempo de cuidadosa meditación. Son muchas cosas que uno tiene que ver y creo que más que todo es el proyecto, ver el proyecto y ver cuáles son las condiciones para poder ir, pero como te digo, eso faltaría mucho, ¿no? Porque me gustaría primero prepararme. Vivió a la distancia el reencuentro del seleccionado mundialista y el fin solidario que puso en vigencia una vez más a este equipo histórico para con algo de pesar explicar los motivos de su ausencia. Me gustaría mucho haber estado allá, quizá un poco fue la mala comunicación y también yo estuve por Holanda. Casualmente en esa fecha estuvimos con la Sub-16 en un torneo en Holanda, así que por ahí se cruzaron las fechas, pero igual en el futuro si hay alguna cosa así para ayudar y yo estaré dispuesto para cooperar con lo que se pueda. La nostalgia se apoderó del ex delantero de la Verde al recordar los momentos vividos con esa inolvidable generación de futbolistas. Creo que gracias a esa selección yo pude salir del país y poder mostrarme el fútbol fuera del país, lo cual me llevó a poder llegar a este país, así que yo siempre voy a estar agradecido, aparte que la selección siempre es lo más grande que uno puede tener en su carrera. Bueno, siempre no mantuve la mejor relación, lo que tuve siempre fue con Marco, Peña, Erwin, quizás por ahí ya no está con nosotros como fue Oscar Sánchez, pero fue una persona que comencé la verdad mi carrera con él también en la selección, así que compañeros que, bueno, que todos se los recuerda, Milton Melgar, Carlos Borja, personas que me ayudaron bastante cuando yo comencé mi carrera, así que sería bonito volver a verlos otra vez. De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido, un recuerdo encontrado para quedarse conmigo, de un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido.